El equipo de tenis que nos representará en la versión femenina de lo que es la Copa Davis para varones entrena a doble turno con la única misión de ascender al grupo 1 de la zona americana. Bueno, el entrenamiento es durísimo, estamos entrenando de la semana pasada hasta ahorita y ya el viernes estamos partiendo para Ecuador. El entrenamiento es duro, esto es en la mañana y en la tarde también entrenamos, bueno en la tarde cada uno por su cuenta, pero es duro, es bien sacrificado la verdad. Esta Fed Cup reúne a 10 países en dos grupos que participarán bajo el sistema Round Roving. Para enfrentarlos se ha convocado a cuatro de las mejores exponentes del deporte blanco en nuestro país. Mariana Demichelis y Bianca Boto, ambas con experiencia en este torneo. Patti Q y Jimena Siles Luna, que por primera vez vestirá a la Rojiblanca. Me sorprendió, la verdad, regresando del sur fue donde me llamaron para la Fed Cup y nada, bien contenta con todo esto. Sí, contentísima de representar de nuevo a mi país y bueno, espero que esta vez nos vaya muy bien y que tenga muchos éxitos. Ellas tienen una gran guía. Capitaneando el equipo está Laura Arraya, considerada como la tenista más exitosa del Perú. Este es un nuevo año, nueva etapa. Tenemos obviamente las mismas ganas, las mismas posibilidades de volver a clasificar. Es en cancha de arcilla que creo que las chicas se acomoden un poquito mejor en lo que es cancha de arcilla. Y bueno, pues definitivamente mi misión es eso, por lo menos tratar de ir paso a paso y clasificar en esta etapa. Más que la capitana del equipo, Laura se considera una amiga. Las chicas siempre tienen alguna anécdota que quieren que les cuente o alguna cosa que me preguntan y trato de transmitirles lo mejor. La parte positiva, que es un deporte muy complicado, es un deporte duro, mucha disciplina, mucha dedicación. Y bueno, para mí también es un orgullo poder estar ayudándolas. Son etapas nuevas también en mi vida y lo hago con muchísimas ganas. Me encanta el tenis, me encanta verlo, me encanta estar ahí, apoyar a las chicas. O sea que trato de hacer lo mejor que puedo. Gracias a lo que transmite, las chicas ya entendieron el mensaje y tienen el objetivo claro. El objetivo es pasar al siguiente grupo. Espero con las chicas hacer todo lo posible, jugar bien todos los partidos con mucha garra. Ganar es lo único que queda para pasar al siguiente grupo. Perú perdió el año pasado por dos games, así que Laura ya conoce a los rivales. ¿Tu experiencia, qué país es el más fuerte en este grupo? Bueno, nosotros el año pasado perdimos con México, que está nuevamente en los equipos, dentro de los equipos. Ecuador, que también es un poco complicado, pero yo creo que después básicamente son todos parejos. O sea que yo creo que, creo que, no voy a decir que deberíamos clasificar, porque también es mucha presión que de repente uno le pone a las chicas. Pero sí creo que tenemos bastante chance, ¿no? ¿Tu confianza en el equipo también está firme? Sí, yo tengo confianza en el equipo. Si bien a Bianca no la veo hace tiempo, pero siempre nos tratamos de escribirnos y mantenernos en contacto. Sobre todo que ella ha estado en competencia y eso es importante, ¿no? Que las chicas vengan de competir, porque siempre la competencia te da un poco más de confianza, ¿no? Eso es lo básico. Lo importante será además que este equipo reciba todo nuestro apoyo, y sobre todo el de la familia. Jimena tiene una cábala que nunca le falla. Toda la vida que no he tenido mis aletes, que nunca me los quito, mi cadena también. Y sí, siempre, mi abuelita siempre me acompaña, todos los días que vengo, la mañana y en la tarde. El apoyo de la familia es súper importante, estar siempre con las chicas también, unidas, todas, para darle fuerza. Esta Fed Cup se disputará en la arcilla del National Tennis Club de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, del 19 al 24 de este mes. Qué importante saber que el tenis peruano a nivel femenino tiene material con que contar. Paticú, Bianca Boto, Mariana de Michelis, Jimena Siles. Y qué lindo además que estén capitaneadas, pues nada menos que por Laura Raya, pues toda una figura sin duda de nuestro tenis nacional, muy recordada, muy querida además, Mariano. Y sobre todo hay que tener en cuenta que este equipo va a trabajar, por supuesto, en equipo y conectado, chicos. Así es, conectados. Y tal como ocurre en el tenis, la unión, el esfuerzo y el trabajo en equipo son muy importantes para alcanzar el éxito. Uno debe siempre buscar la integración para lograr objetivos mayores. Y más aún en nuestro país que viene creciendo y todos queremos que crezca aún más. Por eso cuando los peruanos nos conectamos, superamos cualquier desafío Movistar. Conectados podemos más. Conectados.